Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para quien no me conozca, mi nombre es Lola Temprado y este es mi canal Más de 40, donde tratamos de solucionar o solventar los pequeños problemillas que con el paso del tiempo van surgiendo. El vídeo de hoy me encanta a mí y seguro que os va a encantar a vosotros. Es un aceite madre de pétalos de rosa, lleno de propiedades, sobre todo para rejuvenecer nuestra piel y nuestro cabello. ¿Quieres saber cómo lo hago? Quédate y te lo digo. Bueno, aquí tengo una botella que me ha parecido preciosa, es un envase que voy a reciclar de vino y que le he quitado la etiqueta y voy a utilizar para hacer mi aceite madre. También tengo pétalos de rosa, que fijaros, a pesar de ser ya noviembre, aún quedan rosas frescas. Estas son rosas de olor, el pétalo huele muchísimo, por lo que me va a dar un aceite perfumado para cosmética, tanto para utilizar solo como para hacer cremas con él. Pero me ha gustado mucho el envase y quiero este rojo intenso, porque la botella va a ser para regalar y no se va a quedar así. Voy a decorarla después y voy a hacer algo maravilloso. Nos tenemos que asegurar de que los pétalos están limpios, que no tienen ningún tipo de abonos ni químicos. Estos son de mi rosal, de mi jardín y la verdad es que son totalmente naturales. Y lo que hago es llenarla hasta arriba. De vez en cuando la muevo para que los pétalos se queden sueltos, pero un poquito compactado. Y ahora ya, que está la botella llena de pétalos, es cuando empiezo a echarle el aceite. Se le puede poner aceite de almendras dulce, aceite de aguacate, de pepita de uva. Yo, para mi aceite madre, el que me gusta es el aceite de oliva. Para mí tiene unas propiedades únicas. Este aceite hay que tenerlo macerando 21 días. Si puede ser, dándole el sol bien intenso, muchísimo mejor. Si no, podemos prepararlo al baño María también, teniéndolo más o menos entre 20 minutos y una hora, sin que el agua llegue bien. Mirá como, aunque parece que ya se ha llenado, los pétalos guardan pompas de aire. Por lo tanto, hay que ir sacándole esas pompas y añadiendole aceite hasta que no quede ninguna burbujita de aire. Mientras tanto, voy a decir las propiedades de esta auténtica joya. Este aceite es hidratante, nutritivo. Tiene un alto contenido en vitamina C, vitamina E. Es antioxidante, da elasticidad a la piel. Es ideal para hacer crema para el cuerpo y para el rostro. Maravilloso también para después del baño, para la piel reseca, pero también es ideal para tratar la piel grasa. Un dado en el cabello lo repara y lo fortalece. También fortalece y endurece las uñas. Y sobre todo, es un magnífico antiedad. Poniendo una gotita en la palma de la mano y extendiéndolo por la noche en cara y cuello, tenemos una antiarruga excelente. Si lo ponemos en los pies, en las rodillas, en los codos, no los va a hidratar, no los va a dejar suavecitos y además con un olor maravilloso. Si las rosas que utilicéis no son perfumadas, no dan olor, siempre podéis añadirle una gotita de aceite esencial de rosa que lo va a perfumar y a enriquecer todavía más. Ya estáis viendo que no paro de echar el aceite y siguen saliendo burbujas. Tenéis que aseguraros de que la burbuja sale toda enterita porque si se quedan burbujitas de aire, el aceite se puede poner malo. También le podéis poner un poquito de vitamina E para que el aceite no se enrancie y lo podamos disfrutar en todo su esplendor. Si la rosa no tiene la pigmentación demasiado intensa, el aceite no va a cambiar de color. Si queréis que se os haga un aceite rosado, lo que podéis hacer es triturar junto con el aceite unos pocos de pétalos de rosa y echarlo en la botella. A mí me gusta así, tal cual, de manera totalmente natural, que va a sacar sus principios activos, pero no le va a dar color. Como dije al principio, esta va a ser una botella para regalar a una persona muy especial. Así que voy a decorarla, a cambiarle un poquito el aspecto, para que además de ser un regalo lo que lleva dentro, sea un regalo el envase en sí, que se pueda poner en cualquier lugar de la casa como objeto decorativo y al mismo tiempo conteniendo este maravilloso tesoro. El aceite lo podéis dejar dentro de la botella y lo utilizando hasta que terminéis de gastarlo. En caso de que se os acabe el aceite, podéis rellenarlo y dejarlo simplemente como botella decorativa. Abajo en la caja de información os dejaré el enlace a mi canal Las Cosas de la Lola, donde os voy a enseñar a decorarla de una manera sencilla pero preciosa. Y ahora ya sí, toca despedirse, no sin antes agradeceros vuestra fidelidad, vuestro cariño. Invitaros a suscribiros si aún no sois parte de mi comunidad y os pido que compartáis este vídeo con vuestros contactos, para que llegue a cuanta más gente mejor. Decidme también desde dónde me veis. Os mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.